¿Quieres aprender cómo conseguir más FPS, reducir el input lag y eliminar los tirones en tus juegos favoritos? Si es así, queda durante todo el video. ¿Qué onda chicas? Para los que no me conocen, yo soy Tejales Games y estamos con un nuevo video. Vamos directo al grano. Antes de comenzar con la optimización, es fundamental comprender qué es exactamente el script de Crystall2Stage y por qué es una herramienta tan valiosa para mejorar el rendimiento de nuestra PC. Este script es una colección de comandos inteligentes diseñados para ajustar la configuración interna de Windows de manera eficiente y automatizada. Piensen en él como una herramienta de optimización avanzada que realiza una serie de ajustes precisos en nuestro sistema operativo. Técnicamente hablando, el script de Crystall2Stage es un conjunto de comandos que se ejecutan en PowerShell y que realizan una serie de ajustes y configuraciones en nuestro sistema operativo. Estos ajustes están diseñados para eliminar procesos innecesarios, optimizar la configuración de Windows y mejorar el rendimiento general de nuestra PC, especialmente en juegos y aplicaciones exigentes. Ahora que hemos establecido la importancia y los beneficios del script de Crystall2Stage en la optimización del rendimiento de nuestro sistema, procederemos a su implementación práctica. El primer paso consiste en obtener el comando de ejecución. Gente, para ello es muy fácil. Primero que todo, debemos de abrir nuestro navegador web preferido, que en mi caso vendría siendo Google Chrome. Una vez adentro de la interfaz del navegador, dirigiremos nuestra atención a la barra de búsqueda y procederemos a escribir Crystall2Stage Windows Utility y vamos a confirmar la acción presionando la tecla de Enter. Los resultados de la búsqueda presentarán diversas páginas web. En este caso, vamos a identificar y seleccionar la entrada correspondiente al dominio oficial Crystall2Stage.com que vendría siendo esta acá, así que le daremos un clic. Para acceder a este sitio, encontraremos información detallada sobre la utilidad y su funcionalidad. Sin embargo, nuestro foco se centrará en la sección titulada One Command Descarga y Uso. Dentro de esta sección, localizaremos la opción de Copy y procederemos a hacer clic en ella para copiar el comando al portapapeles del sistema. Gente, una vez que hayamos copiado el comando al portapapeles, el siguiente paso consiste en la ejecución de PowerShell con privilegios de administrador. Para ello es muy fácil. Vamos a presionar la tecla de Windows y vamos a escribir la palabra PowerShell. En los resultados de búsqueda, haremos clic derecho sobre la primera opción mostrada y seleccionaremos Ejecutar como administrador. Esta acción abrirá la consola de PowerShell con los permisos necesarios para realizar modificaciones en el sistema. Dentro de la interfaz de PowerShell, utilizaremos la combinación de teclas Control-V para pegar el comando previamente copiado y confirmaremos la acción presionando la tecla de Enter. Tras la ejecución del comando, se desplegará la interfaz gráfica de la utilidad de Crystall2Stage. En esta interfaz, observaremos diversas secciones categorizadas bajo los nombres Install, Tweets, Confi, Updates y Microwin. Para el propósito de esta guía, nos vamos a centrar en la sección denominada Tweets. Esta sección alberga una colección exhaustiva de ajustes y optimizaciones preconfiguradas diseñadas para mejorar el rendimiento, la privacidad y la experiencia general de nuestro sistema operativo. Estas modificaciones abarcan diversos aspectos del sistema, desde la desactivación de servicios innecesarios hasta la aplicación de configuraciones avanzadas del registro. Gente, a continuación procederé a explicarles detalladamente la funcionalidad de cada una de estas opciones para facilitar su comprensión y correcta aplicación, para que ustedes se vayan dando una idea de qué opciones activar y qué opciones no. La primera opción que encontramos es crear un punto de restauración. Al activar esta casilla, el script generará un punto de restauración del sistema, lo cual nos permite revertir cualquier cambio realizado por el script en caso de que surja algún problema inesperado. Pero tranquilos, si hacen todo de manera correcta, no debe de haber inconvenientes. Pero háganme caso, creen un punto de restauración. A continuación, tenemos la opción de eliminar archivos temporales. Al seleccionar esta casilla, el script eliminará los archivos temporales acumulados en el sistema, así liberando espacio en disco y potencialmente mejorando la velocidad general del equipo. La tercera opción en este grupo es deshabilitar las referencias del consumidor. Al marcar esta casilla, el script deshabilitará ciertas características orientadas al consumidor en Windows, lo que puede reducir el consumo de recursos del sistema y mejorar ligeramente el rendimiento para tareas más profesionales o de juego. La siguiente opción vendría siendo deshabilitar telemetría. Al activar esta casilla, el script deshabilitará la recopilación y el envío de datos de diagnóstico a Microsoft, lo que puede mejorar la privacidad y reducir el uso de recursos de red. Al seleccionar esta casilla, el script deshabilitará el registro del historial de actividades del usuario en Windows, lo que contribuye a una mayor privacidad y puede liberar una pequeña cantidad de espacio en nuestro disco. Ahora, encontramos la opción de deshabilitar GameDBR. Al marcar esta casilla, el script deshabilitará la función de grabación de juegos integrada en Windows, lo que puede mejorar el rendimiento en juegos al evitar procesos en segundo plano innecesarios. La siguiente opción en la lista es deshabilitar hibernación. Al activar esta casilla, el script deshabilitará la función de hibernación del sistema, lo que liberará espacio en disco utilizado por el archivo hibernación, aunque eso significará que el equipo no podrá guardar su estado para un inicio rápido sin consumo de energía. A continuación, encontramos la opción de deshabilitar Home Group. Al seleccionar esta casilla, el script deshabilitará la función de grupo hogar, una característica antigua para compartir archivos en redes locales, que rara vez se utiliza en la actualidad, lo que puede simplificar la configuración de red y liberar algunos recursos. Ahora, tenemos la opción de deshabilitar el seguimiento de ubicación. Al marcar esta casilla, el script deshabilitará el seguimiento de la ubicación de Windows, lo que mejora la privacidad al evitar que el sistema y las aplicaciones accedan a la ubicación de nuestro dispositivo. La siguiente opción disponible es deshabilitar el sensor de almacenamiento. Al activar esta casilla, el script deshabilitará la función de sensor de almacenamiento, que automáticamente libera espacio en disco, eliminando archivos temporales y contenido de la papelera de reciclaje, permitiéndonos un mayor control manual sobre estos procesos. A continuación, encontraremos la opción de Wi-Fi Sense. Al seleccionar esta casilla, el script desactivará la función de Wi-Fi Sense, que permitía compartir contraseñas de redes Wi-Fi con contactos. Esto mejora la privacidad y seguridad de las creenciales de red. Ahora, tenemos la opción de habilitar finalizar tarea con clic derecho. Al marcar esta casilla, el script habilitará la opción de finalizar tareas directamente desde el menú contextual al hacer clic derecho en la barra de tareas, lo que nos proporciona una forma más rápida de cerrar aplicaciones que no responden. La siguiente opción en la lista es ejecutar el liberador de espacio en disco. Al activar esta casilla, el script ejecutará la utilidad del liberador de espacio en disco, lo que ayudará a eliminar archivos innecesarios del sistema y liberar espacio de almacenamiento. A continuación, encontramos la opción de cambiar la configuración predeterminada del terminal de Windows, PowerShell 5 a PowerShell 7. Al seleccionar esta casilla, el script cambiará la terminal predeterminada de Windows a PowerShell 7, la versión más reciente y con mejoras de rendimiento y funcionalidades. Ahora, tenemos la opción de deshabilitar la telemetría de PowerShell 7. Al marcar esta casilla, el script deshabilitará la recopilación y el envío de datos de diagnóstico de PowerShell 7 a Microsoft, lo que puede mejorar la privacidad si utilizamos esta terminal. La siguiente opción disponible es deshabilitar recal. Al activar esta casilla, el script deshabilitará la función recal, una característica que guarda capturas de pantalla periódicas de nuestra actividad, lo que mejora la privacidad y reduce el uso de almacenamiento si no deseamos esta funcionalidad. A continuación, encontramos la opción de seleccionar hibernación por defecto. Y aquí nos deja una aclaración que es bueno para las laptops. Al seleccionar esta casilla, el script establecerá la hibernación como el modo de suspensión predeterminado, lo cual es beneficioso para laptops, ya que permite conservar la batería al apagar el equipo, manteniendo el estado de las aplicaciones. Ahora, tenemos la opción de establecer servicios a manual. Al marcar esta casilla, el script cambiará el tipo de inicio de varios servicios de Windows a manual, lo que significa que nos iniciarán automáticamente al arrancar nuestro sistema, potencialmente reduciendo el consumo de recursos al inicio y mejorando el tiempo de arranque. Gente, esta opción es muy beneficiosa para disminuir los procesos de Windows. Finalmente, la última opción dentro de esta sección, que vendría siendo de Bloat Edge. Al activar esa casilla, el script eliminará algunas de las características preinstaladas y potencialmente innecesarias del navegador Microsoft Edge, lo que puede resultar en un navegador más ligero y con un menor consumo de recursos. Gente, con esto hemos concluido la explicación de todas las opciones disponibles dentro de la sección de tweets esenciales. Gente, ahora con esta explicación de cada uno de estos servicios, ustedes van a poder tomar decisiones informadas sobre qué ajustes aplicar para optimizar el rendimiento de nuestro sistema, según sus necesidades y preferencias. Ahora vamos a dirigir nuestra atención a la siguiente categoría dentro de la utilidad, denominada tweets avanzados. Gente, es importante destacar la advertencia en el título, ya que las opciones dentro de esta sección realizan modificaciones más profundas en el sistema y les recomiendo precaución al activarlas, asegurándose de comprender completamente sus implicaciones. Gente, yo en lo particular no les recomiendo activar ninguna de estas opciones, a menos que tengan conocimiento previo de qué están activando. Pero de todas formas, les voy a explicar qué hace cada una de estas opciones para que al final de cuentas ustedes vean qué opciones activar. La primera opción que encontramos vendría siendo Adobe Network Block. Para activar esta casilla, el script bloqueará la comunicación de red de las aplicaciones de Adobe, lo que puede ser útil para editar actualizaciones automáticas no deseadas o la recopilación de datos. A continuación, tenemos la opción Adobe de Bloa. Al seleccionar esta casilla, el script eliminará algunos componentes innecesarios de las aplicaciones de Adobe instaladas, lo que podría reducir su consumo de recursos y espacio en disco. La tercera opción vendría siendo Disable IPv6. Al marcar esta casilla, el script deshabilitará el protocolo de red IPv6, lo cual podría ser útil en ciertas configuraciones de red específicas, donde IPv6 no sea necesario y podría causar problemas. La siguiente opción vendría siendo Preferir IPv4 sobre IPv6. Al activar esta casilla, el script configurará el sistema para que prefiera el uso del protocolo IPv4 sobre el protocolo de IPv6, lo cual puede ser útil en redes donde la compatibilidad con IPv6 no es óptima. La siguiente opción es Deshabilitar Tereo. Al seleccionar esta casilla, el script deshabilitará el túnel Tereo, una tecnología de transición para IPv6 que puede ser innecesaria en redes con soporte nativo para IPv6. En algunos casos, podría causar problemas de conectividad. Ahora encontramos la opción de Deshabilitar Aplicaciones en Segundo Plano. Al marcar esta casilla, el script deshabilitará la ejecución de aplicaciones en segundo plano, lo que puede liberar recursos del sistema y mejorar la duración de la batería en laptops. La siguiente opción vendría siendo Deshabilitar Optimizaciones de Pantalla Completa. Al habilitar esta casilla, el script deshabilitará las optimizaciones de pantalla completa de Windows para algunas aplicaciones, lo que en ciertos casos puede solucionar problemas de compatibilidad o rendimiento con juegos antiguos. A continuación, encontraremos la opción de Deshabilitar Microsoft Copilot. Al seleccionar esta casilla, el script deshabilitará el asistente de inteligencia artificial Microsoft Copilot, lo que puede liberar recursos del sistema si no se utiliza esta funcionalidad. Ahora tenemos la opción Deshabilitar Intel MM. Al marcar esta casilla, el script deshabilitará el servicio Intel Management and Security Application Local, o en su sílabas LMS, que forma parte de la tecnología Intel VEPROM. La siguiente opción vendría siendo Deshabilitar la bandeja de notificaciones del calendario. Al activar esta casilla, el script deshabilitará la visualización de la bandeja de notificaciones y el calendario en la barra de tareas, lo que puede simplificar la interfaz y reducir ligeramente el consumo de recursos. La siguiente opción vendría siendo Disable Windows Plataform Binary Table. Al seleccionar esta casilla, el script deshabilitará la tabla binaria de la plataforma de Windows, una característica utilizada por algunos fabricantes para ejecutar software durante el arranque. Deshabilitarla podría mejorar ligeramente el tiempo de inicio en ciertos sistemas. Ahora encontramos la opción de Seleccionar Display para Performance. Al marcar esta casilla, el script ajustará la configuración visual de Windows para priorizar el rendimiento en lugar de los efectos visuales, lo que puede resultar en una interfaz menos llamativa, pero más rápida y fluida. La siguiente opción vendría siendo Establecer el menú clásico de clic derecho. Al activar esta casilla, el script habilitará el menú contextual clásico de Windows en lugar del menú moderno. A continuación, encontramos la opción de Establecer la hora en UTC. Al seleccionar esta casilla, el script configurará el reloj del sistema para usar la hora UTC. Tiempo universal coordinado, lo cual es recomendable en sistemas con arranque dual, por ejemplo Windows y Linux, para evitar problemas de sincronización horaria entre los sistemas operativos. Ahora tenemos la opción de Remover todas las aplicaciones de la Microsoft Store. Al marcar esta casilla, el script eliminará todas las aplicaciones preinstaladas de la Microsoft Store. Gente, es importante tener en cuenta la advertencia que dice en el título, ya que esto puede eliminar aplicaciones que utilicemos y podría requerir reinstalaciones futuras si cambiamos de opinión. Yo en lo particular, les recomiendo no habilitar esta opción. La siguiente opción vendría siendo Remover Microsoft Edge. Al activar esta casilla, el script desinstalará el navegador Microsoft Edge de nuestro sistema. Gente, tengan en cuenta que Edge es el navegador preterminado de Windows y su eliminación podría afectar la funcionalidad de algunas características del sistema. Gente, la siguiente opción es Eliminar Inicio y Galería del Explorador. Al seleccionar esta casilla, el script eliminará las secciones Inicio y Galería del Explorador de Archivos, lo que puede simplificar la interfaz del explorador para aquellos que no utilizan estas funciones. Ahora, encontramos la opción de Remover OneDrive. Al marcar esta casilla, el script desinstalará la aplicación de almacenamiento de la nube OneDrive de nuestro sistema. Gente, si ustedes utilizan OneDrive, no activen esta opción. Gente, por último, tenemos la opción de Block Razer Software Install. El script bloqueará la instalación automática de software de Razer, lo cual puede ser útil si preferimos controlar manualmente qué software de Razer es instalado en nuestro sistema. Gente, con esto hemos concluido la explicación de todas las opciones disponibles dentro de esta sección. Recuerden la importancia de comprender cada opción antes de habilitarla, dado que afectan aspectos muy profundos del sistema. Así que si van a habilitar alguna de estas opciones, es bajo su responsabilidad. Ahora procederemos a explorar la siguiente categoría de ajustes que ofrece esta utilidad. Esta opción nos permite personalizar diversos aspectos de la interfaz y el comportamiento de Windows según nuestras preferencias personales. Pero estas opciones se las voy a dejar a selección de ustedes. Gente, para aquellos que prefieran una optimización rápida y sencilla, esta utilidad ofrece la opción estándar que seleccionará un conjunto de ajustes considerados como los más beneficiosos y seguros para la mayoría de los equipos. Yo les recomiendo que seleccionen la opción de estándar. Pero ya si ustedes quieren hacerlo de forma manual, con la información que yo les acabé de dar anteriormente, ya es más que suficiente para que se den una idea de qué opciones habilitar. Una vez que hayan seleccionado las opciones deseadas, ya sea de manera individual o a través de la selección estándar, el siguiente paso es aplicar estos ajustes al sistema. Para ello, deberán hacer clic en el botón Run Tweets. Al presionar este botón, el script comenzará a ejecutar los comandos necesarios para implementar las optimizaciones seleccionadas en nuestro sistema operativo Windows. Gente, este proceso puede durar algunos minutos, durante los cuales les recomiendo no interrumpir la ejecución del script. Una vez que el script haya completado la aplicación de todos los ajustes seleccionados, esta ventana de PowerShell nos dará un mensaje indicando que el proceso ha finalizado. En este punto, ya podremos cerrar de forma segura la ventana de PowerShell. Para que los cambios surtan efecto, vamos a reiniciar nuestra computadora. Esto asegurará que todas las nuevas configuraciones se apliquen correctamente. Para ello, es muy fácil. Daremos un clic en el logo de Windows, damos otro clic sobre Inicio y Apagado, y seleccionaremos la opción de Reiniciar. Si a ustedes les pasa que les quita el logo de la búsqueda, no se asusten tranquilos. Simplemente lean clic derecho a la barra de tareas, un clic en Búsqueda, y un clic en Mostrar Icono de Búsqueda. Y bueno gente, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que este tutorial haya sido de gran utilidad. Si te ha gustado, te invito a darle tu brilloso like y a suscribirte a mi canal para no perderte futuros contenidos. Comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de esta información, ya sea amigo o familiar. Si tienen alguna duda, no duden en unirse a mi servidor de Discord. El enlace lo encontrarás en la descripción. Allí podrán hacerme todas sus preguntas. Si desean apoyarme aún más, pueden unirse a mi comunidad de miembros. Tendrán acceso a beneficios exclusivos. Y bueno gente, sin nada más que decir, recuerden, yo soy Tejales Games y me despido. Adiós. Bye.